Este hombre cayó de un tercer piso al momento de realizar una reparación en pleno centro de Cúcuta, sin embargo quedó con signos vitales. La comunidad informó de la situación al 123 pero no tuvo una respuesta oportuna de las autoridades. Una ambulancia del municipio de Los Patios llegó luego de 40 minutos, pero ya fue muy tarde. No fue capaz de llamar una patrulla, llamar un taxi, dar de auxilio a ese señor, no fueron capaces. Lo dejaron ahí hasta que murió. Hace 15 minutos terminó de morir. Duró 40 minutos tendido ahí en el piso. Qué lástima que aquí en Cúcuta no tengamos ambulancia. Que tengan que venir las ambulancias de Los Patios a prestar un servicio acá. La comunidad se mostró alarmada ante la demora en la respuesta de la red de emergencia que debe manejar el municipio de Cúcuta. Si eso sucede con un señor hoy, ¿cómo era una emergencia grande, un accidente, Dios no quiera, o un problema natural que pueda suceder aquí y no podamos tener la ayuda inmediata? El bombero de Los Patios llegó, pues lamentablemente no pudo ayudar al señor y no pudo llevarlo. Este no es el primer hecho en circunstancias similares que sucede en Cúcuta y se puede analizar que no se ha tomado ninguna medida por parte de la alcaldía de Cúcuta en materia de reacción por parte de la entidad pública competente.